Algo se aproxima. Algo oscuro. Lo presiento. Este es un nuevo comienzo. Para algunos, guerra. Para otros, poder. Ha pasado tiempo. Las cosas cambiaron. Empecé a escuchar rumores. Sobre el regreso de Thrawn. Como heredero del Imperio. Hay que prepararnos para lo peor. Los Viaday cayeron hace mucho tiempo. No quedan muchos. Tal vez es momento de volver a empezar.